Música Me queda claro que no te gusta mi show Que a mi rap le dices no, pero en si a tu demo La gente que dice no, no puedes hacer esto Delincuente, mejor vete a ti, dinero yo no te presto Caps que me creen por haber venido desde abajo Si por eso conozco a tacos, mientras la vivo en el relajo Mientras tu me dices no, yo le digo si adicción Y lo plasmo, soy tan pobre que grabo sobre un cartón Vivo la vida y la vivo a mi manera Que en paredes veo colores que pensaron mi cabeza Es la actitud enferma, a ver si no me internan Disculpe gente decente por las cartas sobre la mesa Y disculpe porque el rap saco a su hijo de la escuela Perdón por contradecir, pero es que yo quiero oír Algo de mi convenir, mi vida voy a escribir Soy difícil de rendir No tiene por qué estar mal lo que hacemos No tiene por qué verse mal como nos vemos Si tu tienes costumbres pardas, no nos importa Nos vale verga todo, hacemos lo que se proponga Si vamos a tomar, tomamos, tu no lo pagas Si vamos a fumar, fumamos, de lo que caiga Si quiero que mi taca adorme toda la ciudad Voy plasmando mis colores y sin preguntar No me vengas con sermones baratos, yo no los compro No pienses que me importa, ve y cuéntaselo a otros Así es como funciona mi rutina en mi ciudad Nadie nunca va a inculcarme una manera de pensar Si a la libre expresión, cabrón Si a seguir mi vida como un movie de acción Si al alcohol para ponerme hasta la verga cuando quiera Quiera, así es mi vida, aunque me dejen fuera Esto es lo que hacemos y hacemos lo que queremos No vengas a decirnos que nosotros no podemos Esto es lo que somos, la manera de expresar Así es como vivimos y no vamos a cambiar Es nuestra vida, no la cuya que te importa No hagas esto, no hagas lo otro, no eres mi mamá Yo hago lo que quiero, cuando quiero y donde quiero Tengo mi criterio, sé para mí que es correcto Yo tomo, yo fumo, si es que se me antoja Sigue con tu vida y deja ya vivir la propia La costumbre de nosotros, solo es ser real Sigo mi rutina, no me pongo a criticar Que si salgo, que si llego, vivo mi vida Como quiero, lo que haga y deshaga Es solo mi pedo, dicen no digo sí Ya que todo es para mí Si a ti no te agrado, pues aléjate de mí Si a ti no te agrado, pues aléjate de mí No te agrado, pues aléjate de mí Gracias.